La onda tropical número 12 ingresará este martes al territorio nacional, provocando lluvias, principalmente en las regiones del Caribe Norte y Sur, en la zona central y de manera aislada en el Pacífico, informó este lunes el director de meteorología del INETER, Ingeniero Marcio Vaca. Explicó que para los días miércoles y jueves predominarán mañanas soleadas e incremento de neumosidad y lluvias en hora de la tarde para las regiones del Caribe nicaragüense y precipitaciones aisladas para zonas montañosas y el resto del país. El suministro de 500 autobuses de fabricación china y la donación de 2.595 toneladas métricas de UREA para fortalecer las metas de producción nacional son dos proyectos que aprobó la República Popular de China en su relación con Nicaragua. Funcionarios nicaragüenses participan en la primera conferencia de alto nivel del Foro de Desarrollo Global Compartido, organizado por la Agencia China para la Cooperación Internacional para el Desarrollo, SITCA, donde se anunció la aprobación de estos dos proyectos. En la última semana se registró una reducción en los casos de neumonía, lectorpirosis y dengue, según los indicadores del Ministerio de Salud. De casi 3.000 casos sospechosos atendidos, se confirmaron 67 positivos para dengue, para una disminución del 11% respecto a la semana anterior. En cuanto a neumonía, se registraron 1.667 casos, un 13% menos de la semana anterior. La malaria tuvo un incremento del 36% en pacientes confirmados positivo. Desde el 2008 a la fecha, el Ministerio de Salud ha adquirido y distribuido en las unidades de salud siete equipos de mamografía, uno de resonancia magnética y dos aceleradores lineales, así como 400 unidades de ultrasonidos, lo que permite garantizar diagnósticos oportunos y tratamientos adecuados. Algunos de estos equipos, como los ultrasonidos, son portátiles, lo que permite moverlos junto a las clínicas móviles para atender directamente a la población. En las comunidades más lejanas. Más de 80.000 pobladores de los barrios de Cuigalpa, Chontales, sentirán una mejoría en el servicio de agua potable tras la finalización de los trabajos de mantenimiento de dos estaciones de bombeo del sistema de agua potable, hechos por la empresa nicaragüense de acueductos y alcantarillados. La inversión en los trabajos fue de 1,2 millones de córdobas financiados por el gobierno para mejorar los equipos de bombeo de las instalaciones Cozibolca y Santa Marta. En 42.000 casas visitadas y en las escuelas menores de 6 años recibieron desparasitantes, vitamina A, zinc y micronutrientes. También más de 11.000 miembros de la red comunitaria fueron capacitados y certificados para identificar a niños con problemas de nutrición y promover estilos de vida saludables como parte de la de más de 76.000 atenciones del Ministerio de Salud en el marco del Plan Nacional de Seguimiento al Estado Nutricional de los Niños Menores de 6 años en la semana que concluyó el 9 de julio. 11.307 menores identificados con desnutrición aguda quedaron bajo seguimiento para mejorar su estado nutricional, al igual que 1.297 niños prematuros o con bajo peso al nacer. El nicaragüense Juan Carlos Alvarado Flores, de 40 años, falleció por un paro cardíaco en su casa de habitación en la comarca del Marañonal, entre Telica y León. Aparentemente, Alvarado Flores, tras ingerir licor combinado con una bebida energizante, se fue a descansar sin que nadie lo volviera a ver hasta que su cuerpo fue encontrado sin vida el domingo por la noche. Sandra Torres Casanova, de la Unidad Nacional de la Esperanza UNE, y Bernardo Arevalo, de León, del Movimiento Semilla, se medirán por la presidencia de Guatemala el próximo 20 de agosto, luego que la Corte Suprema de Justicia diera vía libre a la oficialización de resultados de los comicios del 25 de junio, al declarar improcedentes los recursos de amparo interpuestos por partidos políticos que alegaban irregularidades en el conteo de votos. Durante el proceso de revisión, no resultaron cambios inexplicativos que afectaran los resultados obtenidos en la jornada electoral. Una misión de las Naciones Unidas llegó a Honduras para colaborar en la creación de un mecanismo contra la corrupción y la impunidad, informó la presidente Xiomara Castro. Tres funcionarios de la ONU iniciaron este lunes una serie de reuniones para verificar que Honduras cumple con las constituciones para la instalación del mecanismo contra la corrupción e impunidad en el país centroamericano. Más de 300 migrantes que trataban de llegar desde Senegal al territorio español de Islas Canarias en tres barcos se encuentran desaparecidos en el Atlántico, denunciaron organizaciones de derechos humanos. Durante los últimos 15 días no se ha recibido noticias de las embarcaciones desde Senegal en el continente africano, desde donde también partió una embarcación a finales de junio con unas 200 personas sin que se sepa nada de ellos. El Consejo Salvadoreño del Café anunció que el país logró precios superiores a los 230 dólares por quintal, un 29,4% por encima del promedio cotizado en la bolsa y atribuyó el precio a la calidad de café producido en el Pulgarcito de América. Según datos de este organismo salvadoreño, tras un fuerte repunte en el 2021, en octubre del año pasado el precio del aromático comenzó a descender y en la cotización del viernes anterior incluso llegó a caer a 155 dólares durante algunas horas de la jornada bursátil. 6 personas muertas y una herida es el saldo que dejó un ataque contra la guardería infantil en la provincia china de Guangdong este lunes. El atentado ocurrió en la ciudad de Liangyang, en el sur del país asiático, cuando un sujeto armado con un cuchillo atacó a una menor de edad y dos adultos antes de ingresar a la guardería. Las víctimas del ataque incluyen una maestra, dos padres y tres alumnos. Canadá se posicionó fuertemente este lunes en contra del uso de municiones de racismo que Washington anunció la semana pasada que incluirá en un nuevo paquete de asistencia militar a Ucrania. Este tipo de explosivos es muy controvertido por los daños colaterales en civiles. Además de las protestas de Rusia, varios países miembros de la Organización de Tratado del Atlántico-Norte-OTAN, también han cuestionado la decisión de Estados Unidos que solo incrementará el número de víctimas civiles en el conflicto. El ribense Erasmo Ramírez volvió a la senda del triunfo en el sistema de ligas menores en su revelo del domingo ante Norfolk-Tides. Ramírez ganó su segundo partido con Durkambul filial AAA de los Trampa-Valles-Rais donde su equipo se impuso 5 por 2. El ninja tiró pelota de cuatro episodios de tres hits, dos carreras limpias, entre ellas un vuelo a cerca, concedió una base por bola y ponchó a cinco bateadores. Su efectividad quedó 5,19 en ligas menores. Como un robo calificó el exjugador de Guatemala Carlos Pescadito Ruiz, decisión tomada por el árbitro Reed Fisher y su asistente en el partido de los cuartos de final en la Copa Oro 2023 ante Jamaica, en el que los chapines fueron eliminados al perder por la mínima 0 a 1. Y en redes sociales, la leyenda no se quedó callado, señaló la silbante canadiense de haber condicionado las acciones con sus decisiones. Ruiz, que también pertenece al grupo de penalistas de una cadena deportiva que analiza los partidos durante esta Copa de Oro, también se mostró optimista con los procesos que lidera Luis Fernando Tena y el vaticino, que en el combinado centroamericano puede calificar al Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Karol G deslumbró con un acertado outfit demostrando que además de cantar, la moda le encanta. La artista colombiana asistió a la premiere de la película Barbie en Los Ángeles, proyecto del que es parte en la banda sonora con su tema Watati, una colaboración junto a Aldo Ranks. La bichota dijo presente en la alfombra del evento con un look inspirado en la icónica muñeca de todos los tiempos. En su vestuario tenía un top rosa en forma de rombo con tirantes anudados en el cuello, en la espalda completamente descubierta y con detalles brillantes sobre la tela. La polémica entre Yailin y Anuel AA parece lejos de acabar. Luego de que la dominicana Itekashi mostraran presunta evidencia de que el cantante puertorriqueño golpeaba a su ex, en redes circulan unos presuntos audios de Yailin en los que dejaría en evidencia sus intenciones sobre la situación que está viviendo con el papá de su hija. En varios audios del artista extraído de conversaciones de WhatsApp asegura que gastará hasta el último peso que le queda para hacer pagar a Anuel por lo que está haciendo y que la película entre ellos apenas comienza.